¿Puedo hacer un test de glucosa en español? Porque me piden que haga uno en español. Ok, vamos a intentar. Por ahí nos sale un poco el Spanglish. Ya. Your ears are warm, kitty. You don't need the rice socks. Your chachotti. No, the treats later. You're looking at the treats. Ya. Ah. Ya cambié a inglés. Perdón, estaba usted intentando coger... Estaba intentando comer un tri. Una golosinita. Sí, ya cambié a español, a inglés. Se me cambian los idiomas porque estoy acostumbrada a hablar en inglés. ¿Sí? Bueno, entonces ponemos la tirilla en el glucómetro. Y le hacemos el momento del spa. Ese es el spa momento. ¿Sí? Sí. Y su oreja no está fría. Entonces no necesitamos calentarle. No me bote las cosas al piso. ¿Y sus algodones? Aquí están los algodones. Ok. No me haga distraer porque me cambió el idioma. Ok. A ver. Ahí está su oreja. Ya. Se le dio el masaje. Ya. A ver. Eso. Muy bien. Guau. 237, mijo. Sí. Hemos pasado unos días un poco altos porque le bajamos la dosis hace unos siete días porque estuvo con riesgo de hipoglucemia. Sí. Comió Oatly. Y Gravy. ¿Por qué le muerde a su mamá? ¿Por qué no le ha dado besos? Ya. Muy bien. Aquí están sus golecinitas. Here. Au, au. Kitty. Bueno, vamos a dar a la novelita. Princesa. Usted no presenció el test. Igual se le va donde bueno.